Fiesta de la Inmaculada Concepción Fiesta de la Virgen María 8 de Diciembre Del Evangelio según San Lucas capítulo 1 versículo del 26 al 38 En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo Alégrate llena de gracia el Señor está contigo. Al oír estas palabras ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo No temas María porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel ¿Cómo podrá hacer esto puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó El Espíritu descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes la que llamaban estéril porque no hay nada imposible para Dios. María contestó Yo soy la esclava del Señor cumples en mí lo que me has dicho y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hoy celebramos la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María las palabras que el ángel le dijo a María alegra y llena de gracia el Señor está contigo son la clave para comprender el sentido de esta fiesta. Cuando decimos que María es la Inmaculada estamos diciendo dos cosas de ella una negativa y otra positiva negativamente que ha sido concebida sin la mancha de pecado original y positivamente que ha venido al mundo lleno de toda gracia. Nuestros hermanos ortodoxos en este sentido le llaman panabia es decir la toda santa y la tradición latina se le llama tota pulcra es decir la toda bella la palabra gracia que viene del griego caris que tiene dos significados puede significar fervor perdón pero también puede significar belleza, fascinación, amabilidad en María encontramos estos dos significados de gracia ella es ante todo la llena de gracia porque ha sido objeto de una elección única ha sido también la agraciada esto es la salvada gratuitamente por la gracia de Cristo ha sido preservada del pecado original en previsión de los méritos de Cristo pero es llena de gracia igualmente en el sentido de que la elección de Dios la ha hecho resplandeciente sin mancha toda hermosa Dios pues quiso que María la que tenía que traer a Jesús al mundo la que tenía que ser el camino por donde entrase el que liberaría a los hombres del mal y del pecado fuese totalmente ya desde el principio un camino libre del mal y del pecado que Jesús venía a borrar por eso decimos que María es inmaculada ella por gracia de Dios nació libre de la marca del pecado y esto es para nosotros un estímulo para apuntarnos a esta senda del amor que es la senda que Jesús ha abierto y es capaz de deshacer y borrar el desbarajuste de nuestra historia que el Señor los bendiga la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre que el Señor los bendiga si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio misa en vivo oraciones y muchas reflexiones más ayúdanos a seguir creciendo suscríbete a este canal de YouTube activa la campana de notificaciones deja tu comentario dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia bendiciones